Hola, me llamo José María García Arná, soy de Córdoba, tengo 25 años, soy licenciado en Biología por la Universidad de Córdoba. Después de mi carrera hice un máster de posgrado en zootecnia, especialización en conservación y mejora genética animal, que me permite el acceso al doctorado. Tras ello hice un curso de Biología Clínica, en el que adquirí conocimiento avanzado en microbiología, inmunología, bioquímica, genética y estadística aplicada. Tengo experiencia profesional de prácticas de empresa en el laboratorio CTC de control de calidad de agua y alimentos, en el departamento de genética animal, en el cual adquirí conocimiento sobre la caracterización genética y control de paternidad con el uso de marcadores genéticos. Y mi última experiencia laboral ha sido en Florencia, en el Instituto Zooprofiláctico Experimental de la zona de la Toscana y Lazio, en donde trabajé en el laboratorio de microbiología, de análisis de alimentos y en los laboratorios de biología molecular, de análisis de priones y laboratorio serológico que se encargaban del diagnóstico de enfermedades. Tengo un nivel medio de inglés e italiano y me considero una persona motivada, capaz de enfrentarse a nuevos retos, responsable, trabajadora y espero pronto sus noticias. Gracias.